Pasamos a Nueva York, pasamos a Nueva York, señores, en nuestras internacionales del día de hoy, a donde la explosión de una alcantarilla provoca escenas de pánico en Times Square. Vamos a ver. No. I heard something. Así corrió la gente despavorida en Times Square. Debo decir que en Nueva York, y yo creo que lo he sentido también, en que otra parte fue en Washington. No me acuerdo, pero ahí se da un fenómeno raro, que es lo de las alcantarillas. Al parecer, por por esos conductos de las alcantarillas circulan gases, diferentes tipos de gases. No sé, de todas las cocinas, de todos los lugares, que se yo, y se acumulan estos gases y de vez en cuando como que intentan salir. Entonces yo una vez estaba quedándome en un hotel en Nueva York. Y yo sentía la madrugada entera. Y yo decía, pero qué es esto? Se habrá algún guanajo jugando un cacerolazo aquí en Nueva York. Qué será esto? Y cuando me asomo por la ventana, había una alcantarilla que hacía y se movía y se movía. Y es la fuerza de ese de esos gases que a lo mejor se hacen una burbuja en un lugar. Y al parecer esta vez estalló. Estalló más duro. Dicen que había un edificio con una cuestión ahí, no sé. Pero lo que le digo es tu teléfono, Chuchu, que están sonando los mensajes, eso es duro. O será no? A ver si será este. Ok, entonces. Bueno, se asustaron las personas. Eso es para que usted vea lo fácil que es hacer que la gente tenga miedo en un lugar. La gente está risada con todo lo que está pasando en el mundo. Siente una explosión. Y ahí lo malo de usted, bien, mira los niños, sale corriendo la gente, se cae. Y déjenme decirle que hay lugares y es un consejo que le doy cuando usted está en un lugar muy concurrido. Hay lugares en que ha pasado que ha explotado un petardo, una cosa de juguete y ha provocado víctimas. Por qué? Por la estampida. La gente sale corriendo desesperada. Entonces se cae el anciano, se cae el niño, se cae el más débil y todo el mundo le pasa por arriba, te chocó un carro. Así que tengan cuidado si están en un mall, si están en un concierto, en lo que sea, traten de más o menos orientarse primero porque la gente ve la avalanche y sigue la avalanche y a veces no es tal cosa. Pero bueno, igual, igual, move, 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 que por si mejor aquí corrió, como decían los viejos. Sí, no averigüen mucho tampoco. Bueno. Dice que se originó esta explosión, se originó debido a un fallo en el sistema de cableado. De acuerdo con un comunicado de la empresa de energía con Edison, otras dos alcantarillas se llenaron de humo negro, como lo describe nuestra cadena. Ok, bueno. Ketanji Brown Jackson se convierte en la primera mujer negra en ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Aplausos para la señorita. No la tuvo fácil. Fueron varios días muy tensos de interrogatorios en el Senado, en el Congreso, los republicanos, los demócratas, mucha gente tratando de ver los puntos a favor, los puntos en contra, los puntos débiles, porque en realidad, aunque esto marca un hito, yo creo que lo fundamental es que la persona tenga las facultades, el conocimiento, la estabilidad emocional, las condiciones, que sea la persona, la persona humana óptima para desempeñar ese o cualquier otro cargo. El color de nuestra piel o nuestra orientación sexual o nuestra, nuestro origen. Todo eso no debe ser ni un condicionante, ni un atenuante, ni un agravante, ni un beneficiante. Nada de eso. ¿Por qué? Porque nada de eso lo elegimos nosotros. Ninguna de nuestras características físicas la hemos logrado. Nosotros nacimos así y por tanto lo que es meritorio, lo que es aplaudible, lo que es lo que hay que reconocer es lo que tú lograste con tu esfuerzo, con tu empeño, con tu dedicación. Y obviamente, si al final de pasar todos los filtros ha llegado allí, yo creo que tiene que ser una persona con una carrera básicamente muy, muy alentadora y muy, muy, muy buena. Ya te digo, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y bueno, me imagino que se identificará y se identificará más con unas causas, con las otras, lo que sea. Pero parece que la señora tiene también pues sus méritos, sus méritos. Entonces, bueno, pues nada. Éxitos en su desempeño, éxitos en su trabajo. Usted demuestra, usted demuestra que en este país de la libertad y de las oportunidades cualquier persona. De cualquier origen. Mire, usted mismo es una minoría. Representa una minoría, el 13 por ciento de los de los habitantes de este país. Y ahí está tomando las decisiones más cruciales de esta nación. Como mismo estuvo Obama de presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Esto habla muy bien. Del sistema que hace poco decían que no, que no funcionaba. Bueno, pues ahí está. Señores, yo a veces le digo a las personas, piensen un poquito en lo que es la democracia. Porque imagínate tú, si ningún demócrata ni ninguna persona de izquierda aquí va a ocupar ningún cargo en ningún lugar y en ningún momento y ninguna se va a hacer doctor y ninguna va a ser profesor y ninguna va a ser. Entonces esto que es lo que es otra dictadura. Entendamos que personas que difieren de nosotros. Van también a ser exitosos en sus negocios, van a ser jueces, van a ser fiscales, van a ser. Porque si ahora donde quiera que vemos que alguien logró algo. No, pero este es de izquierda. Bueno, es que en el mundo hay personas de izquierda. Vaya Netflix y reproduzca una película. Hay algunas películas muy buenas. Todos los que le hicieron son de izquierda. No hay ningún diseñador de luces de derecha. Entiende que hay personas de izquierda que son creadores, que son creativos, que son tal. No todo el mundo es un tipo a coger una pibia y empezar a matar a todo el mundo. No hay hay diferentes tipos de pensamiento o hay un solo tipo de pensamiento. No puede ser que cada día seamos cada vez más intolerantes, cada vez más. No, vamos a tratar de tener una democracia, no es una democracia. Bueno, hay personas de otro tipo de pensamiento. Yo soy de derecha, pero no puedo yo anular. ¿Qué vas a hacer entonces con la gente de izquierda? Que no vaya a la escuela. Que no trabaje. Que no tenga éxitos en nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, porque plantea de eso mismo. Ella es comunista. ¿Qué le hacemos a la señora? Ahora, si se presentan para un trabajo y se presenta ella contra una mujer de derecha y ella coge 100 puntos y la de derecha coge 95. Bueno, pongámosla de derecha porque ella es de izquierda. Pero sacó 100 en la prueba. Vamos a ir a un debate franco, abierto de las ideas. Eso es lo que queremos. O sea, difiera de ella en los temas que usted difiere de ella. Diga, mira, yo en esto no estoy de acuerdo, pero a lo mejor es la que toma la decisión más justa al final. En un momento crítico. Hay buenas personas en todos los espectros de la política. No todos los de derecha somos. No sé, alguien malo de derecha que haya habido y no toda la gente que está a la izquierda de nosotros. Fidel Castro. Hay ahí un sí, pero es fula para mí. Sí, pero si no, no se lo hubieran dado. Porque no se lo deciden ni Biden. Ahí está. Ahí están todos nuestros representantes, toda la gente, todo lo analizaron, todo lo filtraron, todo lo tal. Claro, la gente va a potenciar, va a ir a lo que a lo que de su obra completa. Tú vas a decir, bueno, qué es lo que no me cuadra esto? Bueno, eso es lo que va a ser noticia y el que le cuadra va a ir a la parte que le cuadra. La historia es el promedio, no? Ver, ver cuál es el promedio de las cosas. Pero a mí lo que a mí lo que no me gusta es la intolerancia. Eso cuidado. Cuidado con eso, porque yo vuelvo y repito en todos los países, en todos los lugares va a haber gente de todo el espectro político. Qué es lo que es la democracia? Vamos a decidir en elecciones, vamos a decidir en las instituciones quienes llegan a los cargos, quienes llegan al poder, quienes tal. Chicos, no siempre podemos llegar a lo mismo. Bueno, es así de sencillo, no todos los jueces del Tribunal Supremo tienen que ser de mí, de mi partido o de mi ideología. Es el verdadero pensamiento democrático. Lo otro es otra cosa. Tengamos eso en cuenta. Yo, pero ella dijo tal cosa. Sí, eso es su derecho de decir tal cosa. Papi, dime si cometió algún delito, hizo algo en contra de la ley, entonces vamos a demandarle y vamos a meter la presa. Porque varios medios están difundiendo lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la aplicación Cell. Ok, con el tema de la aplicación Cell. Vamos a ver este video. La popularización del uso de la aplicación Cell que le permite enviar dinero de su cuenta de banco a la cuenta de otra persona sin moverse de su casa ha multiplicado por decenas de miles las estafas. Así lo advirtió la Liga Nacional del Consumidor. Jairo del Amo, experto en crímenes cibernéticos, nos explicó que todo comienza con un mensaje de texto similar a este, donde le preguntan si usted autorizó una transacción por miles de dólares. Después lo llaman telefónicamente y se identifican como si fueran de su banco. Estoy llamando porque hubo una transacción y necesito para verificar si usted hizo esa transacción. Cuando usted dice no, yo no hice esa transacción, entonces usted tiene que entrar en su cuenta para ver cuáles otras transacciones han hecho de fraude. Luego le envían un enlace o link que lo lleva directamente a las garras de los estafadores. Ellos a lo mejor le dicen, pero yo le voy a mandar un link para que usted entre a la página de nosotros de fraude del banco. Entonces cuando entra ahí, eso no es una página del banco. Se parece exactamente a una página del banco, pero no es. Es en ese momento cuando le secuestran sus credenciales y usando la aplicación CEL le vacían su cuenta. Delamo ha realizado muchas investigaciones sobre este tipo de fraude y dice que desafortunadamente hay un vacío en las regulaciones que permite que los estafadores se salgan con la suya. Y lo que pasa es que el banco no hace nada, porque eso fue una transacción que ya se hizo con sus credenciales. Ignacio Arlegui dice que utiliza la aplicación CEL constantemente y que siempre está alerta. Depende cómo tú utilices la aplicación, si lo haces de forma responsable, pero si vas a apretar cualquier link que te aparezca en el teléfono, obviamente te van a hacer fraude. Los expertos aconsejan que nunca haga clic en aquellos enlaces que le envían a través de mensaje de texto o correo electrónico y que si tiene alguna duda, llame directamente a su banco usando los números que tiene para contactarlos. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión. Bueno, pues ya usted ve, si usted usa CEL, yo uso muchísimo el CEL y es muy útil, pero existen formas de joderlo todo. Siempre están los malvados del mundo tratando de cómo penetrar las cosas y usted tenga mucho cuidado con las llamadas. Viste que todo empieza con una llamada. Usted hizo una transacción, usted autoriza una transacción. Mire, cuidado con eso. Siempre caen también personas mayores, viejitos que se asustan. Ay, Dios mío, que habrá pasado, que habrá pasado al banco y dan las claves y dan todo. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado porque esta es la nueva forma de estafa que está circulando en los Estados Unidos. Bueno. Bueno, miren ustedes lo que ha salido un récord, porque la gente dice no, porque la salchicha probable, no, la salchicha probable que no, que mira. Para que tú veas que tal vez no te la puedes comer, pero mira cuántos usos se le puede dar a esta salchicha inmortal. Mire, mire que no es cuento, póngalo de nuevo, mire. Dime algo de qué está hecha la salchicha, es que una sierra de titanio no le pudo entrar a la salchicha. Tremendo señores, salchichas probable.